Ya eres el camino, ya eres una, ya eres una, ya eres dos, ya eres tres y tu tiempo se acabó. Ya eres el camino, ya eres el camino, ya eres una, ya eres dos, ya eres tres y tu tiempo se acabó. Ya eres el camino, ya eres una, ya eres dos, ya eres tres y tu tiempo se acabó. Ya eres el camino, ya eres una, ya eres una, ya eres una, ya eres dos, ya eres tres y tu tiempo se acabó. Ya eres el camino, ya eres una, ya eres dos, ya eres tres y tu tiempo se acabó. ¡Você acabó! ¡Você acabó!